Pronto, persona a persona, ¿por qué se demora que alguien me responda? Mis dedos ansiosos marcando de nuevo, deseándote ahora en este momento Ay, si pudiera tenerte, encontrar el modo de hablarte de frente Romper el silencio, volar con el cuerpo y con el pensamiento Llegar al instante, salir de este infierno y amarte de nuevo Inmensamente solo, en el confín del mundo Perdido en este cuarto vacío y oscuro, dibujando en mi mente tu cuerpo desnudo Inmensamente solo, muriéndome de rabia Atato a tu recuerdo, gritando tu nombre hasta el infinito Abriendo mis venas por no estar contigo, por no conseguirlo Pronto, persona a persona, ¿por qué se demora que alguien me responda? Mis dedos ansiosos marcando de nuevo, deseándote ahora en este momento Ay, si pudiera tenerte, encontrar el modo de hablarte de frente Romper el silencio, volar con el cuerpo y con el pensamiento Llegar al instante, salir de este infierno y amarte de nuevo Inmensamente solo, en el confín del mundo Perdido en este cuarto vacío y oscuro, dibujando en mi mente tu cuerpo desnudo Inmensamente solo, muriéndome de rabia Atato a tu recuerdo, gritando tu nombre hasta el infinito Abriendo mis venas por no estar contigo, por no conseguirlo Inmensamente solo, perdido en este cuarto vacío y oscuro Dibujando en mi mente tu cuerpo desnudo Inmensamente solo, muriéndome de rabia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!